Y sorprendido por la maravilla que es este sistema de trabajo. Una gestión que va a tener seis años ya el honor de servir a la gente y que no se detiene en sus acciones. Así que muy feliz. Y me gustaría que ellos le cuenten en primera persona cómo está planificado este trabajo. El idea es trabajar tanto en la sede fija de Casi Río Negro como con el castrador móvil en diferentes sectores. Hoy estamos acá en el sector de la Plaza Aedo trabajando con diferentes centros vecinales. Aedo, Artemio Arán, Francisco Tau y Belo Horizonte. La idea es articular con ellos por ahí y llegar a sectores de gente que se les dificulta acercarse a aquella sede. Lamentablemente el tiempo nos jugó una mala pasada. Y esta semana, entonces ayer, antes de ayer, el evento no se suspendió. Se hizo, se mantuvo el turno, el día y la hora, pero se cambió la sede porque era imposible estar acá. Hoy que el clima nos acompaña, bueno, hoy la naturaleza nos regala un día hermoso, así que estamos acá. ¿Cuántos animalitos ya han pasado por el quirófano? ¿Cuánto hace que comenzaran a trabajar? Hubo una primera experiencia que fue en el predio de la protectora, que fue como una prueba piloto. Para el trabajo así a campo, están estipulados cinco animales por turno, son tres turnos en un mismo día, o sea, 15 animales en total. Por cuestiones climáticas y personales, siempre hay gente que lamentablemente no puede cumplir. Entonces, si bien por un lado tenemos el caso de Mirta Forgione, que ha hecho un laburo increíble y el 100% de la gente que citó vino, en otros casos lamentablemente no fue así, por el clima, lo que fuere. Y bueno, por eso recalcamos que la gente cuando saque un turno y ocupa un lugar, que trate de cumplir. Entendemos que no todo el mundo tiene un vehículo, no todo el mundo puede pagar un remis, hay a veces gente grande que le cuesta movilizarse, pero bueno, buscar la forma o de última darle de baja y poder reprogramarlo para darle la oportunidad a otro. Nosotros seguimos en la semana que viene en la sede fija, ya están los turnos asignados, o sea, asignan con un mes de anticipación, y el 15, 16, 17 en la Plaza de los Niños, con centro vecinal Ascazú y Este, Ascazú y Oeste y Soldado Allende.